Yo creo que un buen River, un buen River ayer hace 5 goles. Un River de los de antes de Gallardo, del del año pasado, del del anteaño, del 2014, 2015, 2016, 2017, al equipo de Santa Fe que vi ayer le hace 5 goles. La verdad que los defensores colombianos me sorprendieron lo flojos que eran. El mediocampo, nada, no marcaba. El 9 me gustó, el 9 bueno. Ramos. Ramos, bueno, el 9. Después tenía un lateral izquierdo que tenía velocidad, que se pierde el gol. Acá veo el graf. River juega bien, pero le faltó el gol. No, no juega bien River. Tuvo chances de gol, que es otra cosa. Una cosa es jugar bien, otra cosa es tener muchas situaciones de gol. Yo creo que no liga. No liga, no es por falta de liga, muchachos. La que pegan el travesaño. ¿Qué pasa? Dos tiros en el travesaño tuvo. Pero eso es falta de liga. También te puedo decir que lo pudo haber perdido por Manny. Y sí, está bien. Después cuando se equivocó Poncio... Pero bueno, pero la que pegan el travesaño... Después cuando se equivocó Poncio... En el ligar. Después se equivocó Poncio. Dos veces se equivocó Poncio. Por un centímetro no llega antes el jugador de Santa Fe. Yo digo, un River distinto a este, ayer ganaba 5 a 0. Ahora, chances tuvo, Gustavo. Estuvo chances, tuvo Relacer, Carrascal... Pero una cosa es que peguen dos palos. Otra cosa es que le reboten el brazo al arquero y que cerró los ojos. Y otra cosa es, por ahí definir mal, No termina siendo un buen resultado por las debilidades del rival. Yo creo que River y Boca se están encontrando con rivales muy débiles, muy inferiores. Y están en problemas los dos. Muy inferiores. Nos llegó muy caro. Llegó como pudo River. Tuvo la de Rollacer, la de Girotti. Después resolvió mal, resolvió mal el pase. Está bien. Tuvo un par de Carrascal que... Bueno, ya sabemos lo que es Carrascal, ¿no? ¿Cómo está este Carrascal? Que no anduvo, que no anduvo. ¿Cómo anduvo Carrascal? Porque una cosa es mirarlo por televisión y otra cosa es escucharlo por la radio o que comente otro. ¿Cómo anduvo Carrascal ayer? Flojo. Flojo, ¿cuántos puntos? Cinco. Sí, con viento a favor. Flojo, cinco. En mi calificación, flojo no es cinco. Te voy a decir algo, López, que te va a enojar. Yo lo sigo esperando, ¿eh? Yo le veo cosas técnicamente de un jugador para desarrollarse. Sí, pero estamos hablando del partido de ayer. Claro, eso es otra cosa. El partido de ayer ha tenido, pasó mal la pelota. Juega lindo. Juega lindo, sí. Juega lindo. Pasó mal la pelota. Tiene un fútbol que enamora, dijo Gallardo. Ah, eso es cierto. Juega lindo. Mis amigos enamoran a las p*** que están tirando. Sí, yo también en la play mía juega bárbaro Carrascal también. Sabes lo que enamora como lo insultan. Pero ayer, pasó mal la pelota. Cuando tenía que pasar corta, la pasaba larga. Cuando era larga, pasaba corta. Cuando tenía la chance, porque tuvo un mano a mano de frente al arquero para poder definir, tardó cuatro días en acomodarse. Francamente no jugó un buen partido. Se puso un offside en un momento, le sacó el gol a otro. Se puso un offside y le sacó el gol a otro, porque era levantar la patita y que la pelota pase. Sí, sí. Bueno, a mí me parece que es un juego de una habilidad pocas veces vista. Tiene una técnica, una habilidad. ¿Cómo controla la pelota? Sí, es una maravilla. Ahora, una cosa es jugar lindo y otra cosa es jugar bien. Jugar bien es darle el pase redondo al compañero. Por ahí, sin tanta destreza, sin tanta habilidad. ¿Sabes lo que le está pasando? Que además de no estar jugando bien, como decís vos, juega lindo, pero vos podés no jugar bien. Pero ser útil para tu equipo. En este momento no es útil para el equipo. Porque, francamente, ¿qué posibilidad es? Aunque esté jugando mal, te da Carrascal para ganar el partido. Y lo dejó todo el partido. ¿Todo el partido? Todo el partido. A él también le enamora, viste, cómo la para, cómo la controla. Ahora, Dios los pase mal. Gazzardo lo deja todo el partido porque es una manera de demostrarle la confianza. No está mal lo que hace Gallardo. Y le dio la 10, le dio la 10. Más confianza que esa, lo dejó todo el partido. Pero le sigue dando confianza. No está mal lo que hace Gallardo. No, porque apuesta. Un líder como Gallardo, no, Carrascal no es una apuesta. Apuesta por él. Gazzardo apuesta por Carrascal. Bueno, apuesta para que suba. A mí me parece que lo que hace Gallardo no está mal. Un líder como Gallardo está bien que lo quiera esperar. Y está bien que lo espere. Además, tiene una espalda así para esperarlo. Porque en otro equipo, con otro técnico, ya hubiese salido afuera. Carrascal sin dudas tiene ese juego lindo que enamora. Y que en algún momento te puede salvar. El tema es que no llegan los momentos. Y le da, y le da, y le da chance. No está mal lo que hace. Pero a mí me parece que yo creo que ya no pasa por Gallardo. Por darle o no chance. Pasa por Carrascal. Está mal de confianza. ¿Ustedes no veían un partido que estaba para el 5 a 0? Sí, claramente. Sí, obvio. ¿Por qué sale 0 a 0? Por la ineficacia. Y pasó mucho la definición, River. Pero ustedes no me hablan de falta de suerte. No, bueno, pero tampoco. No, no, no. Coco está la de suerte. No, no, no. Al cabo. River no tuvo buena definición ayer. No tuvo claridades para definirlo. Oiga, dos pelotas en el palo. Falta de inteligencia para resolver primero. Para dar bien el pase. Y después serenidad para definir. Porque los que definen son chicos de 19 años. Ojo, que pegue en el palo no es mala suerte, eh. Es definir mal. No, no va a ser definir mal. Le pegó bárbaro la pelota a Rolais. Le hubiera pegado Baroro. El travesaño. Era donde había que pegar. Era donde había que pegar. Si vos estás solo y la pelota pega en el palo, definiste mal. Y bueno, está bien. Ahora, pará. Si tirás de afuera, 3.000 piernas y pegan el palo, y bueno, tuviste mala suerte. Ahora, acá, el pibe Rolaiser, que a mí me gusta más que Carrascal. Ah, me encantó a mi Rolaiser, eh. A mí Rolaiser me gusta más que Carrascal. Es un jugador. Tiene muchas ganas, además. Es un chico que va muy... Más parejito. Le veo cosas interesantes a Rolaiser. Eh, buen zurdo. Más inteligente que Carrascal. Se nota que está más preparado. Tiene más ganas. Tiene más ganas. Tiene buena zurda. Es otro juego. Tiene más dinámica. Perdieron el gol. Se agarró la cabeza una hora. Hay otros que pierden el gol y no le pasa nada. Es lo mismo. Ya vendrá otra. Me gusta más Rolaiser que Carrascal. Creo que le va a dar más. El otro es más fino. El otro es más... Es más lindo de ver. Es más elegante. A mí me gusta ver mucho a Neymar. Me encanta verlo a Neymar. Ahora, creo que Messi es mejor. Messi es mejor que Neymar. Tienes el Laron hacia adelante interesante, Carrascal, eh. El tema es la inteligencia. La inteligencia. La comprensión del juego. La constancia. La cabeza bien también. Hay un montón de requisitos todavía que nos reúnen para ganarse el lugar. O fíjate que en el mano a mano, cuando entra en el área, la pelota porque lo dejan de frente al área, mano a mano con el arquero, él tarda mucho en acomodarse. Eso es confianza. Porque él quiere acomodarse de la manera más segura para definir de derecha. ¿Puedo haber definido de zurda? Sí. Estoy mirando el cabezazo de Girotti. Sí. ¿Es mala suerte o definió mal? Definió mal, eh. Definió mal, ¿sabes por qué? Porque está solo. Está solo. Está en el área chica. Te digo a favor de él, creo que si iba al arco... Pero cabezaba el arco tenía que cabecear. La pelota pega en el palo, chico. No, pero ¿sabes qué pasa con los hinchas de River? Que yo los leo mucho. Porque ¿qué pasa? Girotti, a mí me encanta, tiene un futuro enorme, pero no es Borré todavía. No, porque si no ya se ve a Borré. Por eso... Pero viste que a Gallardo le dicen... ¡Sácalo a Borré, ponelo a Girotti! ¡Sácalo a Borré, ponelo a Girotti! ¡Ah, un poquito! Ya sabemos que es bueno. ¿Vos querés decir que hay que llevarlo de a poco? Claro, te pensás que es onzo, Gallardo, ¿no? No, la gente se apura. No, Girotti es un pibe que me encanta. Pero no es Borré. Es futuro. Hacer con Borré y Suárez, River gana 5 a 0. Sí, seguro. Oye, lo perjudicaron a River. Mirá esa falta del final. Y la falta del final, sí. Grosera es. La falta del final. Grosera. Grosera falta. ¿De qué nace eso? Tiene razón Gallardo no enojarse. No, señor. ¿De qué nace eso? Sí, sí, sí. De un rebote en el árbitro. Para mí debió parar el partido. Era para Santa Fe, Hugo. Porque le corrige la jugada a River. ¡Claro! La última jugada, Pégano en el árbitro y le va al de River. Le mejora la jugada de River. ¡Claro! Él debió parar la jugada, dársela a Santa Fe. Era tiro libre para los colombianos. ¿Sabés qué vi yo de River ayer? Le faltó jerarquía arriba. Bueno, pero jugó también con Girotti y Rolais. River, que siempre es uno de los mejores de América, no tuvo jerarquía delante. Ante un equipo que daba todas las libertades. Me parece que los otros dos equipos son más fuertes. Yo creo que River se va a clasificar porque es más equipo que cualquiera. Porque además ya va a llegar la jerarquía, va a llegar Borré, va a venir Suárez, va a jugar otra vez Enzo Pérez. Maidana. Maidana. Ya van a venir los buenos. ¿Sabés por qué reboleaba todo Gallardo ayer? Porque él veía el gol y por falta de jerarquía no se hacía el gol. Dominó todo el partido, jugó bien. ¿Qué es dominio que tuvo la pelota? Faltó jerarquía para el pase y jerarquía para la definición. Se me acaba de decir que con Borré y Suárez salía 5 a 0, le faltó jerarquía delante. Y bueno, pero ¿qué querés? No mala suerte. No mala suerte. Pero no mala suerte. Pero no me digas que tuvo mala suerte. De tres cuartos en adelante, después es el tipo de rebolea el café. Pero esto es River, Gustavo, hoy. Antes tenías a Prato en el banco, entraba Prato y hacía un gol o hacía dos goles. Ahora tenés a Rolais. Por eso, por eso. Esto es River hoy. Por ahí sonó fuerte, pero este es el peor River de Gallardo. Por eso Gallardo. Sí, pará, pará. Suena fuerte, sí. Suena fuerte y por eso no. Pero no estoy diciendo que sea mal equipo. Los otros eran muy buenos porque entraba Prato, entraba Quintero. Tenía más. Sí, claro. Carrascajo, anda a Cerva. El de ayer no es muy analizable. Lamento decirles que el de ayer es un equipo muy suplente de River. De hecho, Gallardo anunció que ayer comenzaba la rotación. La historia de River se juzga el domingo, chicos. Pero pará, Acel Formani, Montiel, Rojas, Martínez y Casco. ¿Quién faltó? Angileri. Angileri. Pará, faltó Angileri. Angileri. Y jugó Casco. Porque Pablo Díaz no es titular. Pará, faltó Angileri y jugó Casco. Sí. Poncio, Zucculini. Ninguno de los dos titulares. ¿Quiénes juegan habitualmente? Palavecino y Enzo Pérez. Y Enzo Pérez. De la Cruz también faltó. Faltó el medio. Faltó. Faltó el medio. Role y Serparadela, suplentes. Y Girotti y suplentes. Girotti y suplentes. Está bien. Carrascal. De mitad de cancha, de mitad de tus suplentes. Y Carrascal jugó. Suplentes. Suplentes. Por eso, también. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué pone eso? Porque el domingo se juega la final del mundo. Porque los planes se alteraron por culpa de San Lorenzo, digamos. La derrota con San Lorenzo, a River le trastocó la logística. El plan de River era, si le ganaba San Lorenzo, ponía suplentes con Banfield, porque estaba clasificado, e iba a ganar anoche con los titulares, con el equipo de gala. Gallardo habló de su bronca después, cuando terminó el partido. Satisfecho por el rendimiento del equipo. La verdad que tengo que remarcar que los jugadores jugaron un muy buen partido. Muchos jugadores que no venían teniendo minutos. Preparamos el partido en pocos días, pero bueno, se vieron buenas intenciones de juego. Tuvimos varias situaciones claras como para convertir. Dos tiros en los palos nuevamente no pudimos. Pero bueno, en líneas generales, creo que el equipo cumplió una muy buena función. ¿Cuál es su explicación para que River no haya ganado el partido? Bueno, la explicación está en la eficacia de no haber podido convertir las situaciones que tuvimos cuanto a la conclusión de las jugadas. Al definir los partidos con goles, hoy no los pudimos hacer. Y bueno, eso te da bronca, pero bueno, ya va a llegar, ya van a venir. Habló de eficacia. Ya van a venir, ya van a venir, dijo contra San Lorenzo. Ya van a venir, dijo contra Banfield. Ya van a venir, dijo contra Argentinos Juniors. Ya van a venir, dijo con Inimente Santa Fe. Y por ahora no vienen. Yo creo que River tiene material como para pasar de ronda. Juniors va a ser difícil. Ayer Juniors le empató. Hubo la suerte también que nadie se le escapó. Porque también tenés que ver con quién te tocó. Y qué hacen los demás. A veces te clasificás por lo que haces vos. Y otras por lo que no hacen los demás. Acá tienen Fluminense y River 5. Y Juniors e Independiente Santa Fe 2. Juniors jugó local dos partidos y tiene dos puntos. Sí. O sea, perdió cuatro puntos ya. River no va a tener problemas. A mí me gusta el trabajo que hace Girotti también, eh. Más allá de que ayer no marcó. Girotti jugó bien Girotti ayer, eh. Sí. Y lo veo mucho más comprometido con el juego. Eso que tanto quiere Gallardo. Sí, bueno. Eso es lo que le falta para terminar de consolidarse. Pero eso también te da la continuidad, ¿no? El hecho de tener 90 minutos, poder bajar. Y Rollacer. Girotti y Rollacer tienen un gran futuro. Después entró Álvarez. Sí. Y te das cuenta que está teniendo otra jerarquía. Es más jerarquía que Carrasca. Es más inteligente. Hace lo que pide la jugada. No, aparte le pega bien en la jugada con pelota detenida, en los córners. Si se escucharon. Por ejemplo, la Torre dice, la figura para mí es este. Y Yarro dice, para mí también, Diego. Mariano Clos dice, no, para mí la figura fue otro. Tenés razón. Tenés razón, Mariano. Me parece que sí es ese. Acá nos discuten nosotros. ¿Qué es la figura para vos? A mí me gustó Girotti y Armani. Si tengo que elegir la figura, elijo a Armani. Yo también, eh. Ah, no, muchachos. Fue fundamental, Hugo. Nunca puede ser la figura de un arquero que tapa una pelota contra un equipo como River, que tuvo 10 situaciones de gol. Arquero de equipo grande, que cuando lo necesitan está. ¿Cómo le va, Yarroch? Gustavo, buen mediodía para todos. Veo que no viste todo el partido, porque no fue así. Evidentemente no lo viste todo, porque yo vi de figura a Paradela, eh. Y aparte, yo vi de figura a Paradela, eh. Ah, ahí está, ahí está. Y ellos vieron a David Martínez. No, no, no. Creo que la Torre dijo Paradela y él dijo Paradela. Y el otro dijo Martínez y dijo, tenés razón, Martínez. No, no, no. Yo solo dije Paradela y ellos vieron a David Martínez. Yo me arrepentura. Solo que veo que acá me discutí todo. Acá me discutí todo. Allá tenés razón, sí, es verdad. Acá se ríe. Allá te hace ríe cuando habla. No, no. Leo, Leo. Vos tenés una particular visión de todo, te diría. ¿Por qué? Ah, te cansé. No, no. El particular Gentili. Todo dijo aparte. Gustavo, aparte de hoy es el particular Gentili. No, no, no. No, déjalo así, déjalo así. Por favor, Yarroch. Lo tengo que bancar todo el día a Gentili. No me lo haga poner tenso, no me lo haga poner nervioso. Y debatan de fútbol bien, las ideas, como quieran, pero... Y sin faltar el respeto. De ninguna manera le voy a faltar el respeto a Gentili, pero sí quiero decir que para evaluar determinados fallos arbitrales que involucran a River, tiene primero una mirada particular y después una memoria selectiva. Ah, me querés tirar a la gente de River en contra también, dale. No, no, no. Déjame completar y después me salís a cruce. Porque digo, el otro día dijiste, una por partido le dan a River y creo que omitiste que en la última Copa Libertadores, River se va porque tuvo mala puntería para definir algunas situaciones, pero también porque Ostojic no cobró la piña en la cara que le pusieron a Pablo Díaz, que era penal. Creo que te lo olvidaste a ese detalle. Cuando decís, te dan una por partido. Ah, qué entusión, pero yo no hago un recorrido por mi trayectoria de lo que dije en cada momento. Ahora que yo me pongo como fiscal, es verdad, fue penal, penalazo, fue la única que no reclamó River. No importa que no reclamó a Gustavo. No, 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 pero insólitamente, insólitamente, fue la única que no reclamaron los jugadores. Reclamaron las otras, pero no reclamaron esa que fue una piña, fue un penal. Una piña en la cara, claro. Bueno, pero veo que Leo se olvida, porque si no, no diría, le dan una por partido. Cuando dijo eso, habían pasado dos partidos de River y de Libertadores. Entonces, por eso digo que tenés una memoria selectiva para hablar de cómo sancionan a River. Bueno, que me olvide, no quiere decir que en su momento no lo haya marcado. Como marqué a ser que lo tendrían que haber echado Zucculini. No, de ninguna manera. Ah, no. Expulsado Zucculini. Y estaba amonestado y volvió a cometer una infracción para Marisa. Por eso lo saca Gallardo. No, lo sacó porque quería buscar el triunfo. Porque Zucculini hoy para él no es una prioridad, evidentemente. Por eso hacía tanto que no jugaba. Desde el partido con estudiantes no lo ponía a entrada. La pena se hizo la infracción, lo sacó. Era para segunda tarjeta Marisa. No, yo no coincido con eso. Pero pasamos de la jugada en la que a River no le dan esa infracción clarísima del final. O sea, revertiste la carga tanto que no se me olvida en falta. Pero que encima a River no le puso algún tipo. No, pero para, 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 Gustavo. Para, Gustavo. Porque esa última jugada, y recién lo hablábamos con Coco, empieza porque la pelota rebota en el árbitro y reglamentariamente el partido se tendría que haber detenido ahí. No tendría que haber existido esa jugada. Está bien, pero no existió. Después de eso, un... El árbitro no lo cobró. Claro, no lo cobró, pero después tampoco cobra el otro. Entonces, ¿qué hizo? ¿Compensar? Sí, sí, horrible el árbitro. Bueno, entonces River guardó jugadores para el partido con Aldo Sivi del domingo. Transmisión de Radio La Red, ¿eh? Sí, y ahora voy contra vos, Gustavo. Y ahora voy contra vos, porque vamos a arrancar al 3 de aquí del fundamental. No te escuché así anoche. Va uno por uno. Ayer era así, Dieguito, así, Marianito. Gustavo, en otra época no combatían así los cronistas, ¿no? No, no, ayer era anoche. No lo escuché combatir así, sí. A la noche es el Patriarca de los Pájaros, y acá es Camilo Cienfuegos mezclado con el Che Guevara. Es una locura. Con un tío no pasaba. Doble personalidad. A ver, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? A mí ayer me preguntaron primero a mí qué opinaba. Sí, pero, pero escucha, vi toda la transmisión. Estaban bien paradelas, que bien paradelas, que bien paradelas, que bien paradelas. Y Arroch, ¿qué es la figura? Paradela, Mariano. ¡Claro! Se te tiró el centro y cabeceaste. ¡Dale! Mirá que vi todo. Bueno, te olvidaste porque hoy dijiste otra cosa, pero no importa, no importa. Volvamos al foco. A ver. Estás cuestionando, Gustavo, que Gallardo le quiere dar importancia al campeonato local y cuidando los titulares para el partido con el Docivi. No queremos un campeonato, una competencia local y que crezca, que sea cada vez más competitiva. Sí. Pero qué mejor que el River con el equipo titular el domingo. Yo hubiese puesto un poquito más adelante. Un De La Cruz, un Palavechino, un Borré. Uno, un Julián Álvarez de entrada. Yo te digo que ayer era demasiado suplente el equipo de mitad de cancha para adelante ante un rival flojo. Me pareció muy flojo que le dio todas las libertades, todas las posibilidades de ganar y no lo ganó. Pero yo lo veo de otra manera. Bueno, y bienvenido a tu manera. Y lo podés expresar acá, porque estamos en democracia y cada uno dice lo que quiere, dale. Yo veo que River, con un equipo más bien alternativo, con muchos suplentes, terminó sumando un punto en condición de visitantes a libertadores. Es decir, yo creo que era un partido absolutamente ganable. A mí me pareció un rival limitado, muy limitado. Muy limitado. Hacía mucho que no lo veía un equipo así. Era para aprovechar. La verdad era para aprovechar todo. O sea, tenías todo para ganar y no ganaste. Y casi lo perdés, y casi lo perdés, ¿eh? No, pero estuvo más cerca de ganarlo que de perderlo. Yo también. Sí, está bien. Y casi lo gana. Estuvo mucho más cerca de ganarlo que de perderlo. Sí, sí, pero lo salvó Armani. Sí, y a Independiente lo salvaron los palos dos veces. Ya, Roch, tengo toda la gente para salir al aire. La última, la última para Leo. Porque dijo que River está complicado en la libertadores. Le aviso que está a tres puntos de diferencia del tercero y del cuarto. No entiendo cómo está complicado. Está muy apocalíptico. Es eso, yo. No. Tiene un mal día y está... Vos sabés que le querés pegar al River. Al River de Gallardo lo quiere destruir. Está extrañamente... Aguanta un poquito más. Está extrañamente sensible. Este es de los francotiradores agazapados que está esperando la caída de Napoleón. No, no. Dejá de ponerme a la gente de River en contra. Porque es mentira, ¿no? Hoy está exacerbando esta cuestión. Está sensible. Está urticante. Estás analizando un partido que no se dio, Gentili. ¿Sabés qué es lo peor? Que estás haciendo un análisis... No. ...demasiado grave y demasiado terrorista... No. ...de River que... No. ...debió ganar 3 a 0. Es que empató con suplentes. Con suplentes. Ese es el análisis de lo que tendría que haber ocurrido y no ocurrió. Que vos digas que tendría que haber ganado 3 a 0. Con suplentes. Pero ese es el análisis de lo que no ocurrió. A River con suplentes. Tendría que haber ganado. Yo no, muchachos. Yo no digo que River está fuera de la Copa ni soy apocalíptico. Es un día para que te protejas, gente. Es un día para que te protejas. Pero pará. Y se lo digo a Yarros. Dije que Boca y River no la tienen simple en el grupo de Copa Libertadores. Eh, Yarros, no se coma el programa. Porque una y 16. Tengo Arevalo desatado. Lo tengo Martínez, tengo Luján. ¿Sabés el partido? ¿Sabés el partido? Esperamos, Gustavo. ¿Sabés lo que es el partido de Racing San Lorenzo? Racing San Lorenzo es una final. Y Arroch, me... ¿Redondea esto? Que lo tengo Arevalo, tengo Martínez, tengo Luján, tengo Chicho Zárate, tengo Abosa, tengo Carrafielo. ¿Qué estás haciendo un vivo de Instagram? Estás haciendo un vivo. A ver. ¿Qué no se quiere? A ver. Te cierro con esta información. Obviamente, equipo titular para jugar aquí contra el Locibi. Estamos haciendo un vivo de Instagram. Solicitar unirte. Te voy a unir. A ver. Envié la solicitud. Ahí te envié. Ahí está. Ahora me uno, ahora me uno del Monumental. Te digo lo siguiente. Esta tarde se reintegra Matías Suárez. Había practicado solo por dos días consecutivos. Hoy vuelve con el grupo. Veremos si a Charba la noche lo incluye para el partido contra los Ziviraota. Es que se está haciendo estudios cardiológicos Zonata Maidana. Sí. Hoy va a ir al partido de Seiza, pero solamente va a hacer trabajos livianos porque quieren ver si le queda alguna secuela del COVID. Sí, hay mucha crítica. Acá estamos. ¿Estás viendo ya, Roch? Sí, acá estoy. A ver. ¿Me ven ustedes a mí? No, no sé cómo es así. Tampoco es si bailo, penón. Vamos a hacer un zoom. Tampoco. Ahí envié, ahí envié la solicitud. Mirá. ¿Qué es eso? No, no te registro. No, no sé cómo es. No, no, no. Estamos de negro. Sí, dale ok. Dale ok. Tampoco me pidas tanto que nos vemos. No, tampoco. ¿Estamos teniendo problemas para grabar el video? Claro. Imagínate que no sé ni qué. Diarro, gracias, eh. Hasta luego. Chao. Sólo.